Buenas noches, no estoy huyendo, estoy en Europa para denunciar la forma en que me persigue el gobierno de Morena, y la próxima semana estaré de regreso en México. Palabra del presidente del PRI, Alejandro Moreno, después de los cateos, las acusaciones y las grabaciones de ayer. Vamos a tener ya, ya en 11 segundos, pues la sección Alito Delito, ya es así se llama ya nuestra nueva sección. Ay, mi niño, qué gusto verte, ¿no? Salvaje, viene que me traigan para decir que no es el terreno del grandotote. A los periodistas, hay que matarlos a bala, hay que matarlos de andro. Primer acto, la gobernadora de Campeche, Laida Sansor, es presente en su talk show semanal, un nuevo audio de Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Segundo acto, el audio publicado exhibe una supuesta conversación entre Moreno y José Murat, en la que insultan y se burlan de empresarios. con una reforma verga, muy bien, me dije, nada más tengo interés en una cosa, la reforma fiscal. La minera, yo tengo la minera, yo la hice. Sí, no, se está parada, se va a ir a llorar desde el grupo médico, y el link, y la rampa de la bala, todos los cabrones, que nos van a mamar la mierda. Tercer acto, desde Ginebra, donde viajó para denunciar la persecución política de la que asegura es víctima, Alejandro Moreno aseguró que los audios son editados. Han presentado durante semanas calumnias, mentiras, es una campaña de difamación, audios falsos, editados, pergivertados, cambiados. Totalmente editados, falso, es una telenovela. Pero los vientos de huracán no solo le llegan a Lito desde Campeche. Desde que inició la ofensiva semanal en su contra, ningún notable priista, en activo o retirado, ha salido en su defensa. Ni una sola palabra de apoyo o condena por parte de ellos, con los que se reunió ya hace tres semanas. Apenas hoy un tibio comunicado desde el partido, para decir que los 32 dirigentes estatales, su barrio, lo respaldan. Yo tengo el respaldo también de la militancia de los dirigentes del partido, de los sectores, de las organizaciones, de legisladores, así que estoy contento, echado para adelante. El dirigente nacional del PRI está en Ginebra, Suiza, donde participa en la reunión de la Internacional Socialista, frente a cuyo centenar de partidos miembros hará su denuncia. Luego se presentará ante el Parlamento Europeo para regresar a México en una semana, antes de viajar a repetir la queja frente a la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Regresar a México, sí. Eso promete Alejandro Moreno, quien asegura que no está en fuga. ¿Hay versiones de que ya no regresarás a México? Claro que no, Ciro. Yo soy un agente de convicción, de voluntad, de trabajo, de compromiso. Amo mi país. Y primero muerto antes de echarme para atrás y no defender la democracia. No me van a asustar, no lo van a lograr. La única forma que van a tener para callarme es que me maten. Uy, bueno, por cierto, los diputados del PRI también le expresaron en un comunicado apoyo a Alejandro Moreno, pero surgieron, también surgió un grupo de exgobernadores PRIistas que lo cuestionan y lo invitan a tomar la decisión de dejar la presidencia del partido. Por cierto, José Murat, a quien la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores señala como la persona que hablaba con Alejandro Moreno en este audio que presentó ayer, que acabamos de escuchar, dijo que no era él. En un comunicado, asegura José Murat, que él nunca ha participado en llamada telefónica de reunión con Moreno, que nunca ha hablado por teléfono con él, al menos para tratar esos temas. Y dice que el de los empresarios y las iniciativas de ley, pues es un tema que nunca ha tratado por teléfono con Alejandro Morelos. Además explica, Alejandro Moreno, además explica que hace 16 años terminó su último periodo como legislador, por lo que es un despropósito y una perversidad que se le relaciona con una supuesta iniciativa de ley sobre minería que nunca hizo ni presentó. Bueno, pues así las cosas con el presidente del PRI. Hay versiones de que hay una acusación firme de la Fiscalía General de la República. Así las cosas para Alejandro Moreno.